¡Hola, niños! ¡Vamos a dar un paseo en el camión de bomberos! Las ruedas de camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas de camión girando van por la ciudad. La sirena del camión hace uu-u-u, 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 uu-u-u. La sirena del camión hace uu-u-u por la ciudad. La manguera del camión hace splash, 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 splash. La manguera del camión hace splash, splash, splash por la ciudad. La escalera del camión sube y baja, sube y baja, sube y baja. La escalera del camión sube y baja por la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van por la ciudad. Vamos todos a viajar. A los abuelos visitar, pero hoy vamos a jugar, objetos a adivinar. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo. ¡Un águila! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando. ¡Los bomberos! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo. ¡Espantapájaros! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua. ¡Un bote! Vamos todos a viajar. Vamos todos a viajar, a los abuelos visitar, pero hoy vamos a jugar, objetos a adivinar. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar Niños Aquí viene la patrulla de policía ¡Mira cómo va! ¡Uh! 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 ¿Qué tal niños? ¿Listos para un paseo En la patrulla de policía? ¡Sí! 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 Las ruedas de la patrulla Giran y giran Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de la patrulla Giran y giran Por la ciudad La sirena de la patrulla La sirena de la patrulla Hace wow 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 La sirena de la patrulla Hace wow 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 Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen Suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Los limpia parabrisas hacen Suish, suish, suish Por la ciudad Las ventanas de la patrulla Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las ventanas de la patrulla Suben y bajan Por la ciudad Las ruedas de la patrulla Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de la patrulla Giran y giran Por la ciudad ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Mmm Transporte Creo que sea una canción ¿En serio? ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! ¡Ah! Zum, zum Zum, zum, zum Zum, zum Zum, zum Zum, zum Zum, zum, zum El transporte Rápido O lento El transporte te lleva a donde quieres ir Vicio caminar soleado el día está Tal vez tu destino lejos no está En una casa móvil al campo salir Y al oeste muy lejos ir El transporte, rápido o lento, sí El transporte te lleva a donde quieres ir Y escucha chuchu, luego el quick and ticklack Up the road, carly, en la vía del surf O tomar un avión para pronto llegar Vuela por las nubes hasta España llegar El transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir Puedes viajar sobre el agua En un bote flotador Desde barcos muy gigantes Incluso hay de vapor Ir en submarino, también sortear Y ver a los peces nadando en el mar Por la galaxia, no suena mal En un coheto espacial El transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir El transporte, el transporte El transporte, el transporte Hola chicos, miren, hay un granjero en el tractor Hola chicos, salten al tractor Iremos a pasear Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja El gato en el tractor hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el tractor hace miau, miau, miau Por toda la granja El perro en el tractor hace miau, miau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau El perro en el tractor hace miau, miau, miau Por toda la granja El cerdo en el tractor hace oink, oink, oink Oink, oink, oink El cerdo en el tractor hace oink, oink, oink Por toda la granja El pato en el tractor hace cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac El pato en el tractor hace cuac, cuac, cuac Por toda la granja La oveja en el tractor hace be, be, be Be, be, be Be, be, be La oveja en el tractor hace be, be, be Por toda la granja Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja Por toda la granja Antes de la calle cruzar Ambos lados deben mirar A la derecha A la izquierda Y el verde esperar Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Precaución Con el verde voy Me detengo Precaución Avanzo yo Voy, voy, voy Antes de cruzar Sostente muy bien Si siempre acompañado vas Ese es un buen plan ¡Excelente! Me detengo Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Precaución Con el verde voy Me detengo Precaución Avanzo yo Voy, voy, voy Si el amarillo Si el amarillo ves No intentes cruzar Detente Espera Espera Que muy pronto El verde se pondrá ¡Súper! Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Precaución Con el verde voy Si tu besa Si tu besa Alguien Que necesitas Cruza ya Ayúdalo A pasar Con amabilidad Si Si Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Precaución Con el verde voy Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Con el verde voy Estoy aburrido Yo también Ojalá hubiera algo divertido que hacer Tengo una gran idea ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero Paseo en el auto de papá por toda la ciudad Primero abrochamos el cinturón, mis niños Girar la llave y arrancar, ahora vámonos Mirar las casas de las calles y vecinos Bip, bip, tocamos y decimos adiós ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero Paseo en el auto de papá por toda la ciudad A la derecha voltearemos y avisamos Escucharán un clic, clic, clic Antes de voltear Después de muchas tiendas viene la luz roja Hay que detenernos y en vez de avanzar ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy Así es el auto de papá por toda la ciudad ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy Así es el auto de papá por toda la ciudad Sea donde vamos ya Dinos, papi No les diré por dónde es Ya conocerán Izquierda y dos calles más Dinos, papi Derecha y llegamos ya Helados, oh sí ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros Así es el auto de papá Es muy especial Granjeros, miren esa hermosa embarcación Yo vi un barco grande Viajando por el mar Y estaba cargado Con cosas para ti Deliciosas manzanas Acos de caramelos Las velas son de seda Y el mástil es de oro Yo vi un barco grande Viajando por el mar Yo vi un barco grande Viajando por el mar Todos los marineros salieron a marchar Estaban en cubierta Y usaban un collar El capitán un pato Con mochila detrás El barco se movió Y el pato dijo cuac, cuac Yo vi un barco grande Viajando por el mar Yo vi un barco grande Viajando por el mar